El valor RAW máximo al que se puede cargar un píxel típico de un sensor de 14 bits es éste. En la foto verás ese píxel blanco. Si ahora hacemos una foto sin nada de luz y abres ese píxel, el valor RAW debería valer cero. No hay nada de luz, pero ya sabes que el sensor introduce ruido. Imagínate que abres el fichero, el píxel, y vale 1. Hay una unidad RAW. Eso es ruido del sensor. ¿Cuál es el rango dinámico? La división, valor RAW máximo, este de aquí, dividido 1. Haces esa división, lo pasas a escala logarítmica y ese es el rango dinámico de este píxel para esta cámara. Ahora doblas el ISO. Si doblas el ISO, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor máximo RAW al que se puede cargar el píxel? El mismo, sigues teniendo 14 bits, así que el valor máximo sigue siendo éste. Pero, ¿qué pasa con el valor mínimo? Doblar el ISO es doblar la ganancia. Así que si yo aquí tenía una unidad RAW de ruido cuando hacía una foto sin nada de luz, al doblar el ISO tengo el doble de ganancia. Así que ahora voy a tener dos unidades RAW como valor mínimo. Así que ahora, ¿cuál es el rango dinámico? Valor máximo, el mismo de antes, dividido valor mínimo, que ahora es el doble. Así que el rango dinámico de ahora es la mitad de antes. Hemos perdido un punto de rango dinámico al doblar el ISO. Esta operación que he hecho aquí es perfectamente válida para sensores invariantes al ISO. Para sensores tipo Canon no es exacto, pero como aproximación te sirve. Cada vez que dobles el ISO pierdes un punto de rango dinámico. En las Canon, a ISOs bajos no perderás casi rango dinámico. A ISOs altos, para cualquier cámara, perderás un punto de rango dinámico cuando dobles el ISO. Por ejemplo, de ISO 3200 a ISO 6400. Una segunda demostración, pero ahora con electrones. Si este es el valor RAW máximo, imagínate que a ISO 100 equivale a tener el píxel lleno de electrones al máximo. Imagínate que la relación a ISO 100 es que necesito dos electrones por cada unidad RAW. Así que aquí tenemos estos electrones. Pero eso es a ISO 100. A ISO 200 ¿qué pasa? Que ahora ya no son dos electrones por unidad RAW, sino que la ganancia es el doble. ¿Qué significa? Que ahora solamente necesito un electrón por cada unidad RAW. Eso implica que el número de electrones necesarios para saturar el valor RAW del píxel sea la mitad que a ISO 100. Así que como el nivel máximo se ha reducido a la mitad, también pierdo un punto de rango dinámico. En este caso queda muy claro que el rango dinámico, el punto de luz que estás perdiendo es en las luces altas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!